Otra vez me caí, que sorpresa llevé, cuando vi aquellos brazos Y en los ojos llorar, un corazón sangrar, todo hecho pedazos Yo pagué su favor, la llevé hasta el jardín, la tapé con mis flores La besé hasta llorar, y con ella lloré, y le di mis amores Otra vez me caí, en los brazos de aquella, que una vez me escondió Y que me colmó de besos, y que me borró la nube, y mi muerte salvó ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo pagué su favor, la llevé hasta el jardín, la tapé con mis flores La besé hasta llorar, y con ella lloré, y le di mis amores Otra vez me caí, en los brazos de aquella, que una vez me escondió Que me colmó de besos, que me borró la nube, y mi muerte salvó ¡No! 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 ¡No!